Sí, la verdad es que las cosas escuché el otro día en uno de los medios, no recuerdo cuál, pero evidentemente la denuncia tiene que hacerla de manera formal y como corresponde, ¿verdad? Porque evidentemente la directiva de la Dirección General de Tránsito es hacer cumplir las ordenanzas vigentes y en esa consecuencia entonces nosotros actuamos, pero siempre es importante escucharle a la ciudadanía, a la gente que se acerque a la Dirección General, las puertas están abiertas, a los efectos de que podamos coayudarnos todos y tratar de erradicar esta práctica, ¿no? Bueno, pero usted está en conocimiento de este hecho o usted niega rotundamente esto, que pueda existir alguna complicidad de los personales a su cargo con este cuidadcoche. La verdad es que las cosas siempre y cuando haya denuncias responsables estamos obligados a investigar. Yo no digo que no habría, pero en todos los casos siempre es importante la denuncia formal como corresponda y esté responsablemente, de manera responsable. Por eso decía que la Dirección General de Tránsito está abierta para el efecto y en consecuencia si hay una denuncia formal entonces somos responsables de hacer las averiguaciones y la investigación pertinente sobre el tema. Bueno, y una vez hechas las averiguaciones y se constate algún hecho irregular, ¿a qué sanciones se expone el personal? Y la verdad es que está la Dirección Jurídica en este caso, nosotros le damos todo lo que corresponda, si debe confirmarse o de ver realmente si la situación es así. Prócticamente está el sumario administrativo, son las herramientas legales que nuestra Dirección tiene.